hola qué onda cómo están miren pues piense que aquí estoy miren adivinen qué estoy haciendo ay si miren por fin voy a empezar a cortar estas cerecitas así es que miren así voy aquí van miren ya las probé vieran que visitas están creo que voy a hacer un postre de cherry con cream cheese que estuve viendo ahí en en internet así es de que voy a tratar de hacerlo y ahí se los comparto vamos a ver si en algún short o algo a ver cómo me queda no sé cuánto lo voy a hacer pero un día de esto lo voy a hacer lo que voy a hacer ahora no voy a cortar le tengo ya tengo aquí una aquí vamos a cortar este gajo este cómo es que se llama tengo una vecina que me dijo el otro día que porque he dado preguntando mis vecinos que a quién le gustan verdad todo eso porque mi vecina de la para ella sí me dice que no que para nada no le gustan no comen cherries ellas entonces tengo otra que si ella me dijo que cuando cortara que este que le llevara entonces este voy a cortar aquí lo que pueda hasta donde me aburra porque si está bien llenito miren de de cerezas está bien llenito entonces voy a cortar hasta donde puede le voy a llevar este un guacalito este es el primero le voy a traer otro guacalitos o una joyita y a ver cuánto lleno es así es de que después que termine el videíto voy a poner música aquí para no aburrir para no aburrirme aquí cortándolas este pero si mire aquí están mire se lo voy a acercar aquí miren qué bonitas y fíjense que yo tengo el compré compré el hay una cosita le va a ser maquinita pero no es maquinita es una cosita bien simple pero es para quitarles la semilla la a las a las cherries entonces yo ya lo tengo por si uno las quiere frizar este quiero cortarlas de aquí de este lado por si por si uno las quiere frizar este les quita la semilla verdad porque fíjense que yo el primer año este yo dije yo las corte todo tiene se corte un montón cortamos un montón y fíjense de que este yo la es la vela seque y las puse en esa bolsita así placa y miren y ya después en invierno cuando yo quería hacerme un pie de cherry yo viví emocionada y las puse a descongelar y miren que creen no no sé no es tan fácil porque ya congeladas y cuando se descongelan y tienen la semilla es difícil quitárselas porque este ya no están así como duritas como se ven aquí verdad entonces aprendí aprendí que es mejor cortarlas lavarlas quitarles la semillita y después frizarlas así uno cuando la saca del del congelador este solo las pone descongelar verdad la bolsita saca la bolsita y ya de ahí usted puede hacer lo que quiera cherry lemonade puede hacer el feeling de su país le echa azúcar verdad y lo mezcla y después el el año pasado hice he encontrado otro como les digo otra recetita ahí vamos ahí vamos llenando hemos encontrado otra recetita este pero la que usualmente hago es este crackers creo que son graham crackers este se les pone como de cross con un poquito de margarina de retira para que para este se asiente verdad como un pie cross como un home and by cross y luego después este usted la la el feeling de cherry ya lo tiene mezclado con azúcar y un poquito si yo quiero de vainilla y le pone una capa una layer de cream cheese y después le pone layer de cherries este y queda bien rico queda la verdad bien rico este y después obviamente la verdad se hornea este me acuerdo muy bien como es bien la receta tengo que revisarla porque si el día que la hice como les digo la seguí paso a paso así este que eso estoy haciendo solo pero me lo voy a dar vuelta a la cámara aquí para saludarla eso estoy haciendo antes de que empiece aquí el gran solazo ustedes porque miren aquí en la mañanita amanece así como está ahorita ahorita está no son ni las siete me levantado temprano me levanté a regar las plantitas hoy es sábado día libre así es de que me levanté a regar las plantas este y miren que ya voy a cortar unos pepinos también hoy día de estar cortando esta mire esta la comió un pajarito vamos a quitar este como es que se llama hay ya los pepinos ya tienen ya están bien grandes ustedes así es de que voy a cortar hoy más tarde también y también tengo que cortar lechuga los tomates ya va y los tomate exquis miren pero están verdes a pequeñitos pero si hoy sí ya van lechuga ya tengo así es de que voy a cortar lechuga menta este cilantro las cherries y eso estaba haciendo y dije antes que empiece el gran solazo ustedes mejor me oigan los pajaritos y ahorita se han quedado callados porque aquí en este arbolito viven dijeron nos vamos a ir por un ratito la verdad que no sé si es porque solo viven aquí en el arbolito o si les gusta comer cherries la verdad que no sé no sé pero igual ahí a la pala las tengo una casita con comidita hay ustedes esas que guindan así es de que ahí se las he puesto para que en la tarde se llena de pajaritos oiga bien bonito se oye verdad este entonces y mire yo soy nueva con esto de ponerles comida a los pajaritos cuando yo fui a comprar la comidita me dicen qué tipo de pajarito porque yo pregunta verdad que me dieran ayuda este que me dieran ayuda que qué tipo de comida porque hay varias semillitas verdad hasta hay como una jelly que me han dicho que jelly para pajaritos para traerlos que dicen que los atrae bastante pero bueno me van a ayudar y me dicen según ella yo profesional en la comida de pajaritos me dicen a mí me dice y qué tipo de pajaritos son los que usted quiere atraer y yo a mire de esos latinos que 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 son como los más comunes que andan por aquí aquí andan algunos como grisito bien bonitos pequeñitos le digo y también unos rojos porque aquí hay muchos cardinals este cardinal que son unos rojitos este y de ahí unos amarillitos con gris y ay no yo por nombre de pajaritos y que no sé yo por los que he visto y ahí medio me bueno me me aconsejaron cuál es verdad y ya me dieron la el tipo de comida para los palitos que tengo que que si se atraen y si funciona porque fíjense de que varios pajaritos rojos que todos son los hubieran que lindo se llaman cardinal este están viniendo están viniendo entonces porque la comida los está atrayendo pero me han contado que hay como una jelly que parece como jelly de humanos pero es para pajaritos entonces tengo que como un research un poquito más acerca de de eso para ver cómo se le se les pone verdad así es que que aquí vamos como le digo ahorita el sol está tranquilo pero aquí no con mi sombrero este pero ya en unas dos horas o tres o la la entonces este voy a aprovechar de hacer esto tempranito y así porque en la tarde te van a echarme un chapuzón hay un lago hay un laguito cerca fíjense que es un laguito como artificial es artificial el lago pero parece real ustedes human made este pero parece real bien bonito entonces este hay muchos como tragos para ir a caminar y hasta hay para ir a hacer carne y fíjense ustedes y todo bien bonito bien familiar bien bonito entonces yo creo que voy a hacer todo como estas cositas que quiero hacer hoy temprano y en la tarde nos vamos a ir un rato para allá usted para aprovechar este calorcito porque miren a veces dice uno deja pasar así en verano los días de no dice echarse un su chapuzón por aquí algún lado o algo así tengo pensado ir a un parque de agua pronto con mis hijos yo estamos viendo viendo cuando todos podemos verdad que todos se pueda que todos puedan ir el mismo día pero es de aprovechar porque como les digo aquí en estos estados de aquí el ver los inviernos son súper intensos entonces este si uno no aprovecha después pasan y de repente ya es otoño ustedes ya viene el otoño y uno dice no hubiera hecho esto hubiera hecho esto entonces el hubiera ya no existe verdad como dicen entonces mejor en lugar de lo hubiera digo mejor lo hago entonces así es de qué creo que mira está donde se hay ahí usted parece como que fuera café verdad así este que hay si se imaginan que tuviera en el salvador tengo un arbolito bueno mi hermana tiene un arbolito de café este que lo sembró a ver si se pega dijo y miren ahorita está llenito así se ve como rojito así cada vez me mandó la foto bien bonito este y fíjense de que yo una vez que fui para taco ustedes ya se me hizo de 10 minutos iba hablando aquí este miren una vez que fui a taco en el salvador cuando uno va pasando por el pueblito verdad entonces como acuérdense que también este cuando no pasa por los hay como lugares en ataque que se pasa por el mismo pueblo donde están también las casas verdad entonces ahí tenía bastante afuera como en las aceras tenían bastantes este miren ya se va llenando el primer guacalito tenía bastantes y como le digo café así como rojito que se veía así rojitos en como unos costales secándose entonces ahí está una señora afuera verdad sentada entonces ya pasamos verdad y ya yo le digo hay que es este es café sí me dice para hacer café aquí este de casa me dice de olla yo hay de veras que rico y me explicó más o menos como lo ha sido usted lo hace sí me dijo entonces éste me dice sí me dice ya después de cortado el café me dice lo ponemos a secar me dicen estos costales y ya se comencé lo bueno ya como como tostarlo va como costar el café el café ya tostado meses ya éste se tritura verdad o sea no sé cómo harán si lo llevarán al molino como eran pero obviamente lo tienen que triturar vea para hacer él para hacer el café de hoy ya después lo ponemos en una gran olla de barro me dijo este y mire le echamos canela me dice a veces se le puede poner hasta dulce de panela viera qué rico que dio hay qué rico entonces si ustedes saben ver del café de taco tan rico entonces está rico tan rico yo una vez la última historia que les he hecho ya me voy una vez este fuimos a un tour a un conflicto hay en el salvador del café también de allá por ataco miren ustedes allá por aguachapán miren wow me encantó bueno toda la gente cafetera verdad este la llevan a ver los arbolitos de café y hay unos arbolitos de café que los tienen a la par de unas eso me llamó la atención a la parte de unos arbolitos de naranja entonces ahí nos explicaron que ahí hay unos arbolitos de café que los ponen a la par porque este para que le den notas cítricas al café entonces éste los ponen a la par y guau ahí es toda una un proceso verdad para las notas que tiene cada café y igual explicaron ahí como las notas choco se ha fijado que hay unos cafés con notas como de chocolate entonces ahí explicaron hay diferentes variedades de arbolitos que ponen a la par dependiendo el tipo de notas que quieran para el café y ya después los enseñaron ahí todo el proceso las máquinas que tienen ya esas son máquinas industriales verdad como lo tuestan como los muelen como todo eso como sale el café y todo eso y ahí le ponen los como los coffee flyers para que tome su café salvadoreño riquísimo verdad entonces este calientito y también este usted puede tomarse ahí su cafecito hay como una cafetería también con con comida así salvadoreña y desayuno bien ricos ustedes ya me dieron ganas huevitos platanitos quesadillas entonces estuvo bien bonito el tour súper 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 bonito así es que me acordé aquí igual lo llevan a uno a ver así los arbolitos llenitos verdad y ve uno las variedades cuando está verde cuando está rojo y ahí le van explicando cuando es que se tiene que cortar bueno bien fin bien bonito bueno chicas le voy a dar vuelta a la cámara para despedirme gracias por haberme acompañado a comprar estas a comprarles a cortar estas cheras miren que les enseño cómo voy miren qué bonitas bien fresquitas y este ya me despido y nos vemos un siguiente vídeo chaito